¿Quieres saber cómo hacer aceite esencial de romero y su hidrolato? Pues te lo voy a enseñar ahora mismo. Primero vamos a ver el aparato que vamos a utilizar y posteriormente la técnica de separación que va a ser por arrastre en corriente de vapor. Hoy os quiero presentar el aparato más sofisticado que se puede construir para destilar aceites esenciales. Consiste en una cámara de vapor donde veáis el punto verde consiste en una cámara de vapor que va conectada a una cámara intermedia donde se produce el paso y la condensación del vapor. Posteriormente nos encontramos ya con la cámara donde tenemos alojado el material que vamos a destilar. En este caso estamos destilando romero, hojas de romero. Aquí tenemos una conducción del vapor y esto va a parar a un refrigerante donde condensa el vapor. Finalmente ese vapor ya una vez condensado va a parar a un embudo de separación que es este que tenemos aquí donde se lleva a cabo la recolección del hidrolato y del aceite esencial que posteriormente separaremos por decantación con la llave del embudo. Además, este sistema tiene una salida para que en caso de que nos despistemos se produzca la salida por este lado del hidrolato. Si pusiéramos aquí un recipiente lo suficientemente grande la destilación sería automática y recogeríamos aquí todo el hidrolato y aquí el aceite esencial. Esto es el sistema que mejor calidad de destilado nos va a proporcionar debido a que tenemos la fuente de vapor que es esta, aislada completamente de la materia que está atravesando el vapor. El arrastre de vapor es perfecto se efectúa totalmente independiente del compartimento con lo cual sometemos al calor mínimo necesario a la materia para que el aceite esencial conserve todas sus propiedades. Y aquí ya se puede ver cómo se está separando el aceite esencial. Vamos a aumentar. Este sistema nos proporciona un enorme rendimiento comparado con cualquier otro puesto que el flujo de vapor se regula completamente a través del calor que le suministramos a la fuente y la condensación es del 100% mediante el uso del refrigerante de graham que tenemos acoplado. Aquí podéis ver cómo estamos recogiendo una gran cantidad de esa maravilla de aceite esencial que es el aceite de romero. Fijaros que bien se diferencian las dos fases. La fase aceitosa donde está el aceite esencial y la fase líquida que utilizaremos como hidrolato. Los hidrolatos es muy importante recolectarlos porque luego nos van a servir para hacer muchísimos cosméticos y productos de gran utilidad. Y aquí tenemos la cámara de recepción previo del vapor para separarlo completamente de la fuente donde se está conectando. Es decir, tenemos un generador de vapor donde generamos el vapor del agua destilada que atraviesa la materia y después se conoce. Sencillo, ¿no? Vamos a ver qué rendimiento obtenemos. En este caso, vamos estamos trabajando aquí tengo 400 gramos de hoja de romero seca. Vamos a ver qué rendimiento obtenemos al final mediante la medida del aceite que vayamos a recoger. Bueno, alquivistas, aquí podéis ver la gran cantidad de aceite esencial de romero que estamos extrayendo. Francamente, estoy bastante agradablemente sorprendido porque el sistema está siendo muy efectivo. ¿Y? Aquí tenemos hidrolato aquí está el hidrolato lo vamos recogiendo y que vamos a utilizar posteriormente para fabricar cosméticos naturales, por supuesto. Fijaos cómo se separan las dos capas perfectamente. A través de la cámara de vapor que nos aísla las hierbas de romero del depósito donde se produce el vapor debemos hacer pasar una cantidad aproximadamente equivalente del peso de agua del peso que tiene la materia que estamos destilando. En este caso son 400 gramos. Cuando veamos que la cantidad de aceite esencial que tenemos aquí ya no varía por mucho agua o por mucho destilado que obtengamos es el momento de cortar la destilación. Esto suele ocurrir aproximadamente a los 30-40 minutos de haber comenzado la destilación. Bueno, alquimistas ya estamos aquí prestos a separar el hidrolato que nos queda del aceite esencial y obtener nuestro magnífico compuesto. Como veis aquí yo ya tengo hidrolato separado de la destilación pero por efectos de una mejor grabación del vídeo y para que lo vierais bien he trasladado el sistema de decantación a otro lugar. Entonces, vamos a empezar a realizar la separación del hidrolato. Vamos poquito a poco acordaros de lo que os dije que cuando se adquiere un embudo de separación es importante que sea de buena calidad. Bueno, como veis ya estamos llegando a la zona crítica donde nos queda poco hidrolato y el aceite está a punto de llegar en esta zona de aquí. Muy bien. Como veis aquí todavía se aprecia la separación de las capas y a partir de aquí en esta zona justamente es donde tenemos que tener ya un cuidado extremo. para hacer la separación lo más correctamente posible. Vamos prácticamente gota a gota. Seguimos. Fijaros que aquí todavía hay hidrolato. El aceite se distingue bien porque además tiene un ligero tono ámbar. Se pueden hacer muchas cosas con este aceite entre otras el alcohol de romero. Bueno, y ya hemos separado completamente el hidrolato y es el momento de saber cuánto aceite esencial hemos conseguido. Vamos. a separar muy despacio que la emoción juega malas pasadas. No se puede perder nada de alquimistas que es oro puro. Bueno, no está tan mal. Hemos sacado 6 centímetros cúbicos de aceite esencial sobre un total de 400 gramos de aceite de romero. Estamos hablando de un rendimiento del 1,5% lo cual no está nada mal. Y ahora ya solo nos queda envasar nuestro aceite esencial de romero que tanto nos ha costado obtener con esta técnica tan sofisticada así que no es cosa de perderlo ahora en el envasado. Yo os voy a recomendar este tipo de botellitas de color ámbar. Es importante que sean de color ámbar porque protege al aceite de la luz. Los aceites esenciales son muchos de ellos sensibles a la luz así que hay que meterlos en frascos de topacio que se llama. Bien, pues ya tenemos aquí nuestros 6 centímetros cúbicos de aceite esencial de romero. Vamos a proceder a añadirlos con muchísimo cuidado de no perder nada a la botellita. Bien, ya tenemos nuestro aceite esencial de romero envasado correctamente. Ahora estos sistemas estas botellitas traen un sistema de botero y una tapita. Entonces le insertamos la tapita la tapita que hace de botero para que podamos servirlo más cómodamente y su taponcito. Y ya tendríamos el aceite esencial de romero listo para utilizarlo a conveniencia. Ya tenemos aquí el hidrolato de romero que guardaremos para sucesivas utilizaciones en fabricación de cosméticos y nuestro aceite esencial. Pero además de otras destilaciones que he hecho cuyos vídeos podéis ver hemos obtenido hidrolato de lavanda y hidrolato de limón. Así es que ya tenemos aceite esencial de romero aceite esencial de lavanda y aceite esencial de limón y además sus tres hidrolatos. Esto es magnífico porque con esto vamos a hacer un montón de cosas. Si quieres tener la información más completa acerca de los aceites esenciales haz mi curso de aceites esenciales gratis por orden vas a encontrar lo que son los aceites esenciales cómo se extraen muchas de sus propiedades y mucho más porque vamos a seguir publicando vídeos acerca de estas maravillosas sustancias de aplicaciones infinitas. Bueno amigas y amigos alquimistas espero que os haya gustado este vídeo así que recordad todas las semanas como mínimo un vídeo de química verde. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta suscríbete al canal es importante para que te lleguen las notificaciones ya de paso si te suscribes dale a la campanita para que te lleguen los avisos en cuanto publique mi vídeo y no te olvides de compartir esto en las redes sociales ¿por qué? porque ayudas a la mejora de la calidad de vida de las personas nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!